Bueno chicos, seguimos con Final Fantasy 3 Vamos a entrar en la caverna sumergida Y vamos a dejar las catacumbas de Salonien para más tarde Para más tarde en el juego Así que vamos a explorar esta caverna sumergida en la que no hay jefes Y bueno, vamos allá Por cierto, he entrenado, tengo ya casi el nivel 41 con todos, me falta poco Y también tengo bastante nivel de trabajo Por ejemplo con Refia, en el nivel 71 os dije Hay gente que recomienda el 80 así que vamos a esperar un poquito hasta que suba el 80 Y después iremos a las catacumbas de Salonien para ellos A por lo que necesitamos Vale, ya tenemos a Refia, así También tengo a Luned con un nivel muy alto en su trabajo Y a Ingus A Ingus lo tengo como geomante Y a Ingus como dragontino He subido bastante las cosas Y la verdad El nivel 44 es geomante Y Ingus en el 30 Está bastante bien Y bueno Vamos a explorar la caverna sumergida Vale Vale, lo tenía en defender Pero ahora Vamos a utilizar terreno a ver que hace Atacamos Y con esto podemos hacer saltar Pero Mejor no Después haré saltar para que lo veáis Pero bueno, Pilar Gélido Este 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 Terreno hace las magias según el terreno que esté Va cambiando las magias Y además Incluso así Estando en el mismo sitio Cambian de vez en cuando No hace siempre lo mismo Lo cual a mi me gusta mucho Pero También quiero entrenar O a Ingus o a Lunez Como Invocador Creo que aquí es Conjurador Todavía Y me parece que voy a esperar Hasta conseguir El El oficio de invocador Más bueno Que Que el conjurador Vale También tendré que entrenar a un bardo Lo más seguro Así que No pasa nada Vamos a ver Por donde vamos A la izquierda arriba Hay un cofre Vale Chakran ¿Para qué sirve? ¿Para quién es el chakran? Chakran Un momentito ¿El chakran qué es? Es que no sé Chakran es un boomerang Vale Pues para 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 Refía Chakran Y ahí está Ahí lo tiene Y nos vamos Ahora ¿Para dónde? Derecha arriba Hay otro cofre Con una Garra de tigres Tengo puesto aquí Pero no Me fío mucho Del nombre Vale Sí Garra de tigre Otro combate Vale Aquí tenéis Otro combate Tito más Dentro de poco Empezaré a cortarlos Y bueno Vamos a probar Saltar Para que lo veáis Ahí va Ventolera ¿Veis? Ahí ha cambiado Ahora El ataque Es bueno Pero nada más Que se lo hace a uno Ahora Saltar Vale Bueno Nos cargamos A este Perfecto Y ahora Atacamos Con todo Simplemente A ver Si utiliza No va a dar Tiempo Que utilice Saltar Porque Sería en el Siguiente turno A este Así que No lo vais a ver Vamos a ver 3600 Es increíble La experiencia Que te dan aquí En el momento De los juegos Podéis subir Un montón De niveles Y bueno Yo podría haber Subido hasta el 45 Pero No he pasado Para que tanto No Mira Estas criaturitas No las había visto Todavía yo aquí Aegid Muy bien Terreno Voy a atacarles Mejor Y voy a atacarles Normal también Venga vamos Bien Venga uno menos Tienen poca vida Así que Borra Genere tal Otro ataque Distinto Que los mata Directamente Muy bueno Pero No siempre Hace efecto 4200 4200 de experiencias Pero si no me han hecho Nada Joder Si me hubiera ido Un poquito más adelante Me cago en la mar Bueno Después Ve al sur Vale Al sur Por aquí Supongo Vale En el sur hay Vale Por aquí Hay una Tomahan Una doble Tomahan Vale O sea Ponemos a este Ahí va Y vamonos Por la derecha En la bifurcación Me dice que tira ahora Vamos a tirar por la izquierda Por lo visto Y bueno Vamos a cargarnos Las hideritas estas Atacamos Y atacamos Venga Vamos Perfecto Perfecto Vamos a ver Toma Y toma Mueres Hostia Seis Seis mil La ha quitado Joder Que buena A ver si lo merece Venga Vamonos Y es perfecto Tiramos por aquí Y tiramos por aquí A ver Al sur Ahora en la siguiente zona Cruzar el puente Vale Al fuente Cruzamos el puente Y por aquí Y Ah mierda Tenemos que coger ese cofre Voy a cortar este combate Vale Bueno seguimos Cogemos el cofre Una espada antigua Ostras No lo veo Vale ya Ahora si Vamos hacia abajo Vale Aquí están los otros cofres Esto va a ser Increíble Venga Puño de metal Voy a equipar Lo que pueda No puedo equipar Nada aquí A ver El calco diamantino Si no Vale El calco diamantino Vamos a ver Por aquí No hay nada Pues nada Por aquí A ver Por aquí Nada Nada Y nada Vale Aquí ponemos Una lanza eólica Que nos viene mejor Perfecto Y bueno No hay nada más Vamos Ahora Por el otro lado Mierda Venga vamos Otro combate igual Paro Seguimos Tiramos Por la izquierda Ahora Cogemos Los cofres Cuchillo aéreo Coraza Diamantino Arpa Loki Mierda Otra vez Voy a cortar Este combate Lo más seguro Si Bueno Seguimos Cogemos El cofre Embrazar Diamantino Creo que por aquí Habrá más cosas Cola De fénix Elixir Y guantes Diamantinos Esperarse un momento Por aquí Tiene que haber algo Mierda Mierda Vale Otra vez A Esquiles De estos A ver si Nos los cargamos Rápido 20 Oleras Vale Uno muerto Vale Al carajo Toma ya Bueno Me hacen mucho daño Así que Me la sube Vámonos Venga Fuera Toma ya Se da el crevado Perfecto Y 4200 Puntazos Para mi Me cago en la mar Voy a mirar Cuanto me queda Joder Ya me quedan Joder Que rápido Se sube aquí Dios A ver A ver Por aquí Y esto Perfecto Trazar diamantino A este Que es el primero Que he llegado Esto Ah vale Esperarse Un cuchillo aéreo Me parece que Cogí antes Hostias Hostia Que impresión Me ha llevado Dios mio Bueno Pues Joder Que me ha llevado Una buena impresión A ver Hay que poner A Recio Delante Ahora Así que Vale A la izquierda Tiene que haber algo Ah mira Por aquí Veis Bueno pues Cada uno Está custodiado Por monstruos Esperemos Que no nos maten Así que Nos curamos Enteros Y a por ellos Vale Escuda de aquí Pero es una trampa Si El primero Joder Que mala pinta Tiene Un dragón Zombie Voy a robarle A ver que tiene Por curiosidad Robar No consigue robar Ningún objeto Perfecto Toma Baraje Ni de tal No creo que le haga nada Pero bueno Lógicamente Y tampoco Me ha quitado mucho Bueno Si Ahora si Le ha quitado Bastante Al otro A Ingus Hostia Nos ha muerto Esto es chungo Este tío Es chungo Tú salta Para que no te maten Toma y toma Toma ya Ya el carajo 3500 Le ha quitado Recio Pues muy bien A ver Cuanta experiencia Me da Bueno Pues no está mal Y Ingus Sube de nivel El trabajo Vale Y vale Venga Hacerme un escudo a X No me sirve mucho Ahora mismo Tridente Pero es una trampa Vale Un arma buena Un tridente Joder Que bicho más feo Un Weaver Un Periton Muy bien Pues Periton Hola A ti también Tome y tome Más cocidas a mí 9999 Le ha quitado Joder La hostia Recia Me está sorprendiendo Recia Me estás asustando Me hubiera dicho Ay dios mío Que bueno Es el cuchillo ese Corazo reflectante Pero es una trampa Hostias Este tío Me recuerda A alguien De otro juego No voy a decir Quien Para no hacer Spoilers A lo mejor Alguien sabe A quien me refiero Toma Y toma Joder Que poca vida Chulo Al final Mejor Va a ser Va a ser El Dragon Zombie Bien Recia se sube El nivel Y ahora Nada más Que queda Al que está Muy atrasado Esperarse Que voy a Equiparle A este El Tridente Joder Coraza reflectante Por favor Alguien la quiere Se vende Coraza reflectante Lo que se A este Pero todo Contra algunos Estos alterados Es que no se Si yo os digo La verdad Que hacer Pero bueno Paso Abrimos El último cofre Una maza De tritón Vale Esta se la vamos a poner Ahora al mes Si nos cargamos Al tío Claro Joder Ah mira A este si lo conozco A este lo conozco Yo Me lo encontré En un sitio Que todavía no hemos visitado Es fácil ¿Veis? Es bastante fácil Pues Muy bien Ya está Hemos terminado aquí Chicos Voy a A ponerle La maza De tritón A este Y bueno Mejor que mejor Vale Chicos Voy a parar Y voy a salir Fuera Y cuando Este fuera Ya con el submarino Seguimos Vale Hasta la hora Bueno Seguimos Eh Nos vamos De aquí Y nos ponemos A volar Vale Un momentito Voy a hacer una cosita Vale Vale Joder Yo creo que va a ser Demasiado largo Va a ser demasiado Largo Largo Para terminar Aquí De una vez El templo Del tiempo Pero bueno Vamos a intentarlo Si no Pues Tenemos dos opciones O alargar El gameplay O Cortar Y seguir En la siguiente En la siguiente Parte Bueno Aquí estamos En el cabo De los dos cuernos Según la guía Según la guía Doga Doga nos dio La pista Esta Pero bueno Si no nos la dio Pues se sumergís Y tonto Vale Ahí Yo os lo digo Y entrad Tenemos Estamos viendo Vale 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 La del templo El tiempo Voy a hacer una cosita Formación Recia Ahí va Ahora veréis Para qué Vale Tenemos Una vez dentro Avanzo por el corredor Ve primero a la izquierda A lo largo del camino Encontrará dos cofres Están bloqueados Dos cofres Dice Me cago en vuestra madre Tu habilidad de ladrón Te permite abrir las puertas Perfecto Eso es lo que quería Vamos a ver Si No me he equivocado Vale Ya es muy Diamantino A ver Que mire un momento Vale Aquí tengo puesto Casco diamante Pero Bueno Más o menos No me he equivocado Con la traducción Y Supuestamente Hay otra Puerta aquí Y otra vez Me permite Mi habilidad de ladrón Abrir Bueno De ladrona Mejor Vale Ahí está El brazal Diamantino También Vale Ahora Por dónde Continúa Por la derecha Yendo al norte Vamos Perdón Yo creo que no es por aquí Que hay que bajar Por el camino del agua ese Me he equivocado ya Vale Un mostrenco Un drago Un drago Ah Esas son Los drago ¿No? Era lo Es lo que yo me montaba Para llegar a Ficklock En el Final Fantasy 2 Es lo que creía Facilísimo Como estamos De leveados Es increíblemente Fácil Ahora Voy a A seguir con Refiel Ya que estamos Refiel La capitana De este grupo Ahora Jejeje Vale ¿Para dónde hemos entrado? Vamos a ver Con las tonterías Joder Tres quimeras Mágicas Creo Si Bueno Supuestamente Estos son los monstruos Que más Que más Vida Vida No Como os digo Que más experiencia Nos dan Así que Horágine Y tal A ver si me lo cargo Me he cargado a uno Bueno Toma Y toma Tiene puesto Este El triventer Ya ¿No? Creo que sí Bueno Pues Ya está 2400 Estos son los que más Nos dan Así que Telita Vámonos Por la izquierda Vámonos Vámonos Tiquitiquitín Tiquitín Tiquitín Bueno Venga Tontos De estos Y a atacar 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 Y bueno Si no salen Monstruos nuevos Empezaré a Cortar combates Toma ya Y cárgate tú El último Hostia Y lo más Más Aquí Joder 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 Cómo me ha dejado De refia Quiero más Más Hijo de perra Hijo de perrilla Venga Vamos a ver Vamos a ver Un momentito Eh Y la verdad En la zona Viene agua Continúa Yendo al norte Continúa por ahí Yendo al norte Muy bien Pues para el norte Ahora Esto es el norte Camino de agua Hay una escalera A la derecha Muy bien Eh No sería mejor Me seguro que Alguna se estará preguntando Y no sería mejor Coger un mapa Y yo le diría Sí Y cuando termine Este combate Eso es lo que voy a hacer Así que Me parece que Le van a dar por culo A la guía De momento Ay Dios mío Eh Voy a parar un momento Y voy a coger el mapa ¿Vale? Bueno chicos Seguimos Perdón Perdonadme por el corte Y bueno Vamos Por la derecha Y bajamos Por aquí A ver Ahora 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 Tiramos Para la derecha Arriba Y cogemos Ese cofre Venga Rapidito Esto va a ser rápido Tengo un nuevo cuarto Venga Vamos Vamos Toma ya Bien Perfecto Venga Vámonos Vamos Una defensor Un momentito Vamos a mirar Si le sirve Para alguno No le sirve A nadie Porque encima de todo Todo guerrero Así Así que Así que Nada Nada más No podemos cogerlo Así que tiramos Por aquí abajo Ahora Vamos Para la derecha Para la derecha Abrimos esto Vale Y cogemos Este cofre Una coraza Diamantina Perfecto Perfecto Vamos Vamos Por aquí Ahora Por aquí Ay mierda Bueno Pues Voy a cortar Este combate Ah no Venga Pues lo dejamos Un vejimo Nuestro primer vejimo Del juego Perfecto Vamos a ver Cuanto nos dura Toma Robar Una alteración Bien Ventolera A ver Si Ventolera Se lo carga Pues no A ver Ahora Morirá Hostia Que poco Lo ha quitado Toma ya Hostia Este tiene Resistencia Bastante Una buena resistencia A los ataques físicos Supongo Si que tiene resistencia Bueno Atacamos Terreno Atacar Y atacar A ver Ahora Muere No mueres Barajen eléctal A ver Si se lo carga Falido Nada A ver Ingus Te quitará poco Y ataca Dos veces Por turno Y quita Bastante También El cabrón Cuidadito Cuidadito Toma Y toma Muere Bien Coño Mete la mierda Ya Vale Bueno No nos ha dado Mucho Pero Subimos El nivel Del trabajo Vámonos Y Abrimos Esta puertita Cogemos Estos dos Tesoros Guantes Diamantinos Tengo ya el mapa Por si No lo sabíais Y bueno Vamos a ponerle El cuchillo Bégimo Supongo Será mejor Perfecto Y ahora Va a quitar Más Incluso Venga Ahora tiramos Por la derecha Por la derecha Vale Mierda Vale Este combate Se lo corto Bueno Seguimos Abrimos Aquí Y bueno Por aquí Por aquí Vamos a ver Vale Un momentito Hostias Perdonadme Vale Estáis viendo El mapa Ahora mismo Lo siento Mucho Vaya fail Me he equivocado Y bueno Aquí estáis Otra vez Perdonadme Por ese fail Vale No lo he hecho queriendo Bajamos Hasta el final Del todo Bueno No del todo Hasta que Lleguemos al agua Vale Y ahora Tiramos Por la derecha Hostias Vamos a ver Chicos No sé El mapa Dice que Podemos tirar Por ahí Atrás ¿Cómo? No lo entiendo A ver Eh ¿Dónde No? Vale Aquí tenemos Voy a dejarlo Porque es nuevo Un dragón Y no sé Eh Supuestamente Hay un Pasadizo secreto Por aquí Pero No encuentro Nada No sé Es que no No tengo ni idea A ver Por aquí No puedo Entrar A ver Pues nada Voy a parar ¿Vale? A ver si encuentro El pasadizo Que os digo Y ahora vuelvo Eh Chicos Eh Tirad Ida Arriba del todo ¿Vale? Y bueno El pasadizo Está por detrás De esta cascada Que Decidme ustedes A mí Que no está bien Escondido Y bueno Aquí tenemos Eh Más tesóricos Vale Ahí está Lanza sanguis Anillo protector Y arpa De la mía Eh Vamos a ver Le da un Combatito Eh Bueno Pues Vamos a hacer Este combate Perfecto Toma ya Nueve mil Increíble Pilar gélido Vale Otro menos Vale Y Mover Moverte Por favor Bien Increíble Ni siquiera No Esto Antes Cuando Tenía El monje Guerrero Y todas Estas cosas Era impensable En Keringus Se cargara así A los enemigos Era muy difícil Pero bueno Ahora Aprovechamos ¿No? Eh Utilizamos Ponemos la lanza Sanguis Y tenemos 203 de poder Con Ingus Convertiéndose así Creo En el que más poder Tiene ¿No? Incluso por encima Incluso por encima de Recio Sí A ver Cuánto quita Venga Vamos a volver Por aquí Venga Vamos a ver Qué combate Bueno Este combate Es muy largo Es muy largo Así que lo voy a cortar Bueno Seguimos Voy a curarme Un momento ¿Vale? Y bueno Pensándolo bien Ahora que lo he pensado Y he combatido Tampoco le he quitó Tanto como creía Con Ingus Y He pensado Y sé por qué Ingus todavía Tiene muy poco nivel De De dragón Intentino Y Recio Tiene ya El 70 y pico Por ahí Así que Por él El 60 y pico Y él el 34 Por eso quita menos ¿Vale? Es la única razón Esa me ha ocurrido Y creo que es la buena Bueno Vamos por la izquierda Aquí Me encontramos con esta Puertita Bloqueada Y con un dragoncito Que le va a morir Prontito La verdad Venga Toma Muerte Anda Ay No se ha muerto Bueno Pilar gelido Y ahora sí Te tienes que morir Muerte Ah no Mira Pues vale Me ha salido el respondón Pues toma Pues ya está Me parece que me ha Me ha dado vida Me ha salido vida A Ingus Creo que sí Que con la lanza sanguis Se absorbe vida Y encima Todos subimos de nivel Perfecto Bien 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 Bueno Ya nos estamos Acercando Al final Y aquí no hay Jefes Y bueno Me parece que ya Estaré sobrepasando Más o menos 30 minutos No lo sé Seguro Cogemos aquí Un escudo diamantino Y nos volvemos Voy a equipar Un momento Creo que Tengo cosas nuevas Para equipar Y no he equipado nada Vale De aquí nada Nada Bueno supongo Vale Los guantes diamantinos O el anillo protector A ver El anillo protector Mejor Que es mejor Pero bueno Un momento Me pongo nervioso Vale Esto Ah vale Este ya lo tenía puesto Lo abrazo El abrazo diamantino A ver Coraza diamantina Ya tiene puesto una Y también tiene un yermo diamantino Así que no hace falta Para darle nada Y este Le ponemos a esto Y este Y esto Mira pues ya está Y bueno Vamos Por la derecha Ahora Y entramos aquí Vale Y cogemos A por lo Lo que A por lo que veníamos nosotros Así que El laud de Noah El legendario instrumento Olvidado en el tiempo Comienza a hacer sonar Una veña melodía Que alegra los corazones Hostia me gusta La melodía esa Me ha encantado La verdad Ha obtenido El laud de Noah Vale Ya lo tenemos Y bueno Ahora habría que salir de aquí Habría que A ver Tenemos champitopos Si Pues salgamos de aquí Y bueno chicos Hasta aquí la parte de hoy Nos vemos en la siguiente parte Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta luego No 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 No